La dueña es una loca, patológica, ya no dio cuenta, los trataba a los chicos fatales. Lo único que quería era el banner, el banner, el banner. A mí me quiso dar una cosa de reina y digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! El nivel del mamarracho. Cuando hicimos platitos impundos, con sardis cuadraditos así de mala calidad, porque el jamón no era jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta, todo berreta, todo berreta, todo berreta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Fuera! Mi amiga Zeta fue a pedir una copa de champagne para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champagne, toma agua, porque es salsita de aquí, toma agua y no fruta. Los trajeron la cuesta de una copa que no era champagne, era cidra. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡No puede ser! ¡Caliente! La cuesta de ninguna manera. Esta es una marracho ridícula, una loca, una loca maleducada sin clase, atendió pésimo al periodismo, atendió pésimo a todo el mundo, dejó a los bailarines sin comer por unos sándwiches espantosos, comida espantosa, que me hizo daño y le voy a hacer una denuncia. Porque me hiciste mal al estómago dos días, atrevida loca. Vino Victoria, la hermana de la otra también, Rincón, mi amiga, todo con dolor de panza de la basura que nos dio. Le voy a hacer una denuncia con bromatología. 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 Atrevida loca. Loca. Mamarracho. Mamarracho. Ta 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 ta. Yo no soy Moria Kazan, soy Roque Casanova. ¡Fuera! Mamarracho.